El 17 de marzo Vinieron a las carreras del Relampado y el Moro Dos caballeros de primera El Moro de Petroquí era del Pueblo de Juntas Muy bonito y muy loquero El Relampado era un saldo Era esta bella destino Que su amor rafa el Romo Cuando pasaba el moro Se levantaba el marido Y empezaron más Toda la gente decía Que aquel caballero venía Especialmente el amor Y empezaron más Y empezaron más Y empezaron más Que la noche No nos dejaron más Al H zona Y empezaron más Y empezaron más En esa copa acabó. Fragmín, que es un valenciano. Casado con quince mil pesos. Con el sueño de Romeo. Y desde el cuño de Morales. Se le hace tiempo en el muero. No ganan todo el dinero. Acaba que viene a ver. También Chico, Valenzuela. Paseando ya los caballos. Dos corredores de cuarta. Dos buscadores de triunfo. Los dos eran buenos de hoy. Por fin dieron la salida. El moro salió adelante. Con la intención de ganar. Ramírez le estupe al saño. Y arriba del heliocauce. Dejaba el moro para atrás. León, al doña de Senar. Compositor del corrido. A todos pide un instrumento. Así se acabaron dudas. Ganó el sainé. Llego a fiesta y perdí el muro de Cuba.